Nana's Adult Day Care and Recreation Center, la solución perfecta para sus familiares de edad avanzada o aquellos con necesidades especiales. Con Nana's Adult Day Care, sus beneficios monetarios, retiro o suplementos sin plan médico no se afectan. Nana's Adult Day Care te ofrece desayunos, meriendas, almuerzo, cuidado especial, celebraciones familiares, cine, juegos de mesas, ejercicios, artes manuales, transportación y muchísimo más. En Nana's Adult Day Care and Recreation Center, sus familiares tienen acceso a la cámara de seguridad y están abiertos desde las 7.30 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde. Nana's Adult Day Care and Recreation Center es un segundo hogar y un apoyo para la familia.